Esta fue la gala clausura de la 22ª Feria Internacional del Libro, evento que durante cinco días tuvo lugar en el Oriente Cubano y que en Granma honró a la ciudad de Bayamo en su 500 cumpleaños. Fue una feria que no fue feria para hacer voz, verso, viaje y meditación. Fue una feria para honrar con luz de aurora el pensamiento fiel de un hombre a su continente, de un hombre al mundo entero. Aquí danzas, poesías y canciones se mezclaron para mostrar elementos a los que estuvo dedicada esta feria que rindió honores a Angola, a la traducción literaria y a los destacados intelectuales Daniel Chavarría y Pedro Pablo Rodríguez. El grupo tunero Querella cerró la última jornada de este agasajo que en su versión de 2013 estará dedicada a Nersis, Felipe y Ecuador como país. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.